Organizaciones sociales marcharon desde el Congreso hasta la sede del gobierno porteño para repudiar las políticas de vivienda de Mauricio Macri y la represión en Villa Soldati. Estamos repudiando la represión, los asesinatos, exigiendo juicio y castigo a los culpables, tanto materiales como ideológicos, de la represión de él. Los compañeros en Soldati, de manera muy sencilla, decían que detrás de la gorra estaban las corbatas. Queremos ver qué corbata dio la orden. Y también venimos a decir acá que la política de hábitat popular de Macri en la ciudad no es ni siquiera mala, simplemente no existe. Él piensa una ciudad para una casta determinada y lamentablemente eso es una concepción en la cual no coincidimos. Y Macri no ha puesto, el tercer presupuesto del país no ha puesto un peso en la construcción de vivienda social. El proyecto nacional acá no ha podido construir vivienda tampoco porque Macri no se lo ha permitido. Esta es la realidad concreta y esto es lo que está explotando. Es indignante ver las palabras y escuchar las palabras de Mauricio Macri como tan claramente sigue expresando los intereses de clase de los suyos. Él quiere una ciudad para pocos, para los de ellos, y está dispuesto evidentemente a que haya más muerte. De sus palabras se deduce que lo único que está pidiendo es más represión. Quiere tener a esta ciudad para los de él a costa de la muerte y de la miseria. Ha hecho en estos tres años, de la ciudad más rica, ha aprovechado los recursos de la ciudad más rica para acrecentar nuevamente la asimetría entre pobres y ricos. Tiene que dar marcha atrás a seguir pensando en la lógica de los 90. Quiere tapar su propia ineficacia, su insolvencia, su incapacidad para gobernar con xenofobia, agitando los peores valores culturales de nuestra sociedad. Macri es hijo de inmigrante. En realidad, cuando los padres de Macri vinieron acá, nosotros podríamos haber dicho exactamente lo mismo. Mejor dicho, decían exactamente lo mismo, que eran anarquistas, que eran infiltrados, las mismas cosas que dijo Macri hoy. Lo que pasa es que Macri en realidad no tiene memoria. Mejor dicho, creo que, insisto, se le salió la cadena. Alguien tiene que ponerle de vuelta la cadena de la bicicleta, porque si no esto va a terminar muy mal. Ya estamos en una guerra de pobres contra pobres. Está enfrentando a la sociedad, la está llevando a un enfrentamiento que en la realidad no queríamos volver nunca más en la Argentina.